¡Mangekyou Sharingan! Sí, tenía razón Nuestro personaje va a ser Mikasa No he jugado a este juego, pero espero que en algún momento nos toque a Levi Yo sé que por muchos, sobre todo las damas Les encanta ese personaje Digamos que es padre, es muy fuerte en cuestión de habilidades para pelear contra titanes Your character is now Mikasa Ok, ok Ajá Ok Bueno Hasta corriendo corre tan sexy mi casa, pero bueno Ajá Yes, sir Come on Quickly Ay Dios Hasta el momento, les repito, me está gustando mucho este juego Y es fácil de entender y si es bastante detenido Porque si te meten en el mundo de Shingeki no Kyojin Ok, vamos a ver, están los ciudadanos Y que tenemos Sasquatch Llega uno corriendo muy Y De una manera muy rarita Ay mana Me pregunto si habrá titanes homosexuales Eso nunca lo sabré No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 quieren dónde están donde están uso ok No puede ser, no se mueven con mi casa Sí, ya sé, ya sé Ojo Ah, ok, ya lo entendí Creo Ah, ok, puedo hacer múltiples ataques Ahora mi pregunta es, ¿por qué no se metían antes, babosos? Ay, mi casa, mi casa Está bien, yo sé que no puedo lidiar con ellos Pero tú eres sexy, mi casa Ya se rajo Ok, no Ok Sasha Ahora sígueme, desgraciada Mi casa de la superhéroeina de todos ¿Por qué no se metían antes, babosos de la superhéroeina 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 de la superhéroeina? Ajá ¡Sí, claro! Está perfecto Armin A veces hacen preguntas tan Ilógicas Si no lo veo ¿Tú qué crees? O sea Armin no puede pelear pero bien que se acuerda de eso Está bueno, está bueno Vaya forma de evitar Pero le duele por dentro a mi casa Yo sé que le duele Y sexy además Bien por mi casa Pues a ver Ay Dios, tengo que ir a cubrir este baboso Baboso En casa sube Ok, recarguemos Perfecto Ayudemos a Jan La base ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Ok, ahora vamos a ver Ah, ya la vi Ok, ok, ok Ya entendí No, no, no No, no No me come No me come Ok, ok Ok Bien Bien Tu es mi casa Tú eres mi heroína Es la heroína de esta película No, de hecho es Eren Pero bueno No, no, no No, no Nació el titán final Ay, qué miedo Dios de mi vida Eso sí me causa mucho miedo Hola, ¿dónde está ese cuate? Ok No Ay, qué miedo ¿Dónde está Kony? ¿Que tengo que socorrer a todos? Creo que fracasé la misión A Slos de Kony O sea, fracasé, pero a la vez No entiendo Está medio complicado eso, ¿eh? Sí, claro, si sobrevives Vamos, Mikasa, tú puedes Mocos ¡Qué fregadaso se metió a Mikasa, me caí! Eh, podría decirse Si estás en el mundo rueda por titanes, creo que será bastante cruel Ah, me cae que mi casa es bipolar Chihuahua ¿Qué le entiende a Mikasa? Vamos, pelea No te rindas, Mikasa ¡No! Eso nunca lo sabrás Ándale Sí, le rompió toda la quijada Insisto, igual de los titanes, muy buenas gráficas Incluso el té del cabello ¿No? ¡No! Pues bueno Sí, no estoy bien con mi casa, pero bueno Una vez aceptable Podríamos decir que nos fue bien Y bueno carnalitos y gente de YouTube Hasta aquí vamos a dejar este capítulo De el gameplay de Shingeki no Kyojin Recuerden que si mi video les gustó Por favor regálenme un like Eso me ayudaría muchísimo Suscríbanse y síganme en mis redes sociales Que las dejo aquí abajito de todos modos Sobre la pantalla voy a poner el cintillo Para que recuerden donde me pueden localizar Les mando un fuerte abrazo Y nos veremos en el siguiente capítulo de Shingeki no Kyojin Les mando un fuerte abrazo Mátame Y nos veremos en el siguiente capítulo de Shingeki no Kyojin